Parece que es una noche tranquila. Esperemos que siga así y volvamos pronto a la central. Atención. Solicito refuerzos en el distrito 10. Aquí coche 25, vamos para allí. Nos desviaremos por la calle real y llegaremos antes. Hola chicos, será mejor que Fran no vea esto. Fran, quédate en el coche. De eso nada, quiero saber qué es lo que ha pasado. ¿Qué es esto? ¿Es lo que yo creo? Sí Fran, son... son... exámenes finales de historia que no han sido completados. Algunos están en blanco y otros contestados erróneamente. Lo siento. No, no puede ser. Si los puse muy asequibles. Menos mal. Era solo un sueño. Te quedaste dormido. ¿Has tenido una pesadilla? Soñé que los alumnos no habían estudiado para la recuperación. No te preocupes, era eso solo un sueño. Tus alumnos seguro que están estudiando mucho. Gracias. Estoy muy bien. Desde glybos. Te quedaste dentro de la ucla. Gracias. Gracias por ver el video.